Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El último partidazo que jugó Cristiano Ronaldo contra el Brentford fue con sabor a despedida. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Cristiano Ronaldo para las siguientes dos temporadas. Una llamada de Cristiano Ronaldo allá en la puerta después del partido contra el Brentford fue clave en esta operación histórica. La misma fuente afirma que el fichaje se va a hacer mediante trueque bomba incluido. Atención, Frinky de Jong por Cristiano Ronaldo y sin dinero de por medio. La puerta quiere hacer historia fichando al mejor delantero de la historia del fútbol y uno de los mejores jugadores de la historia. Y la misma fuente va a más, informa que Cristiano Ronaldo cobraría lo mismo lo que está cobrando Frinky de Jong actualmente en el Barcelona, es decir, 8 millones netos al año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.